Ecuador desea expresar su profunda satisfacción por la realización de este primer foro mundial sobre los refugiados. Es un momento histórico, pues tenemos la oportunidad de delinear y fortalecer los esfuerzos para la implementación del Pacto Mundial y de esta manera traducir los principios de solidaridad y repartición equitativa de la carga y la responsabilidad en acciones concretas que permitan una respuesta sólida, predecible y equitativa para los refugiados de la comunidad de Acuquibola. A esta situación se asuma el éxodo sin precedentes de inmigrantes y refugiados de Venezuela. A la fecha, 4.8 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país. De esos, unos 400 mil ciudadanos venezolanos se han quedado a vivir en el Ecuador. Actualmente, un 80% de las peticiones de refugio que recibe el Ecuador corresponde a ciudadanos de esa nacionalidad. El número de ciudadanos venezolanos a quienes se ha otorgado el estatus de refugiado en 1 de noviembre de 2019 es de 18 veces mayor al del año 2018. En este sentido, celebramos que este foro mundial se centre en aliviar los esfuerzos de los países de acogida. Ecuador trabaja por asegurar el pleno respeto de los derechos de los refugiados y otras personas de interés. Los refugiados se benefician del acceso universal a la salud pública y a la educación. Se reconoce su derecho al trabajo y a emprender cualquier actividad económica, legal, lo cual les permite integrarse localmente con miembros productivos de sus comunidades de acogida. El Ecuador ha mantenido y seguirá manteniendo los estándares más altos en materia de protección internacional. Ningún Estado puede manejar solo una situación de refugiados de esta magnitud. Los esfuerzos regionales y globales, así como el trabajo conjunto con los actores del desarrollo, la sociedad civil, el sector privado, las autoridades locales y organismos internacionales son a nuestro entender vitales para consolidar alianzas más eficaces a favor de los derechos de los refugiados. Toda una vida. El gobierno de todos. El gobierno de todos. El gobierno de todos. El gobierno de todos. Gracias.